Y bueno, pues ya regresamos aquí a VIPIN a seguir pintando la noche de rosa Y esta noche muy fría, noche de invierno Pero mire, ¿quién me va a quitar el frío esta noche? Te vamos a hacer un montón Yo también ya tengo que irme a quitar el frío La sola, te presento a la sola aquí La sola Aquí estamos, más solos aquí Francesca Guillén, preciosa y guapísimo, Axel Sánchez Yo soy uno tan guapo Muy guapo Él es muy guapo No, ya lo vimos Ya lo vimos Así estás perfecto Y sin el suéter más Oye, Francesca cuéntanos, ¿qué proyecto traes? Porque tú no paras, estás en uno, terminas y arrancaste otro Exacto, no paro porque si paro me aburro y además hay que pagar las rentas y todas las cosas de la vida real El palacio no se paga solo No se paga solo el palacio Este, estamos levantando un proyecto nuestro de Axel y mío Él es idea original suya Y lo escribimos entre los dos, esta versión Y se llama Amor a muerte Y es para teatro en corto, este formato pequeño Y es una obra increíblemente como proyecto, es un proyecto muy grande, muy ambicioso y entonces estamos vueltos locos Es un proyecto sobre vampiros, bueno es un vampiro y una súbubo y es erotismo, es violencia, erótica y todo Oye, comenta Francesca que es un proyecto bastante ambicioso, de teatro en corto, me ha tocado ver puestas ahí que han estado en corto, en 15 minutos, pero ahora ya se fueron a la obra completa ¿Ustedes piensan hacer algo así? Bueno, obras que han salido de ahí, que ya las han puesto en otros teatros Sí, no, sigue siendo una obra también, de 15 minutos Hemos acariciado la idea de convertirla en una obra completa, de una obra, un poquito más Te gusta acariciar mucho, por lo que vean Él es muy acariciado Dios santo de mí Y vampiro Aparte de vampiro No, 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 no Ok Yo así ¿Pero qué vienes a perder a mis niños? Yo no soy tremenda Ahorita puro teatro en corto, no está pensado Sí, de momento tenemos esta obra que ya está así La estamos trabajando muchísimo Y mira, nos ha estado costando muy bien, pero están saliendo las cosas, gracias a Dios Sí Ya después veremos si le agrandamos la obra Vamos a ver cómo salimos de la oficina corta Tranquilos muchachos Si agrandamos la obra Y después veremos si otras cosas Nada más Salud señores Mira, tenemos en escena dos Te voy a preguntar quiénes están en escena Somos dos personajes Pero tengo cuatro actores Ah, externo Entre esos tengo Me tengo a mí misma Porque yo también Ok Mi misma Mi misma es también una de las actrices Y... ¿Y te regañas tú sola? Yo me regaño Sí Y también les pido que por favor Lo que observen me lo digan Porque pues no me puedo ver desde afuera Eh... Ha sido un trabajo de colaboración De los nueve que conformamos este equipo Eh... Tenemos una escenógrafa fantástica Que se llama Priscila Pomeroy Que es además Quien nos hizo el cartel Esas fotos hermosas Están padrísimas Sí Las fotos El diseño del cartel Este... El vestuario El maquillaje Todo el concepto Visual Visual De la obra Es de Priscila Eh... Tenemos música original De un maravilloso talento Que es Eder Corte Que hizo también la música original De Bella Maldad Y bueno Es un talentazo Creo que tiene hasta un premio en canes Y no sé qué O sea es un fregón O sea no cualquiera Estoy muy rayada de que sea parte Eh... Un... Eh... Tenemos a Daniel Ayub Que es el encargado del mapping Mapping es este video Que se utiliza Bueno vamos a utilizarlo Como recurso en el montaje Y entre los actores Somos bueno Voy a empezar al revés Este... Axel y yo Y también a Adriana Larrañaga Que es... Enorme Enorme Es una mujer que Tiene un talento alucinante Escénico en general Es una cantante extraordinaria Y es una... Un ser escénico Monstruosamente fantástico Y tenemos a Nico Galán Que es otro ser Absolutamente entregado Dispuesto Generador de ideas Estoy muy contenta Con la gente que somos Todos llegamos Bueno yo no llegué De manera natural Al mundo si Pero al proyecto Yo fui cesárea Fui un poco Sonsacada Por ese señor Que está ahí Que se llama Axel Sánchez Sonsácame 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 Este nendo Él es un saca muy Oye Axel ¿En qué desahora Les toca? Vamos a estar En el foro 8 Que es este Si han ido O conocen Teatrón Corto Por donde está La cafetería Entras y luego Luego mano izquierda Subiendo las escaleras A la derecha Ah las escaleras Las escaleras Los escaleras Los judíos Ah la primera vez Sí la primera vez Exacto Uy muy bueno Y por qué pasar por una obra De vampiros Porque nos gustan Los vampiritos Porque creo que Sin querer pues Te gusta chupar Sangre Le gusta chupar Le gusta chupar tranquilo Tranquilo Bueno ya pues Ya no quieren hablar No pero sí Creo que los dos Tenemos esta fascinación Este Como algunos quizás Sepan Mi padre Alejandro Camacho Pues era también Un cuate clavado Como en esta onda Dark Muy chavo ¿No? Mi padrastro también O sea un poco Ya me lo heredaron Y es un homenaje A todos esos papás De mi vida Este sí Es una especie De homenaje Para ellos Ese personaje Y sí Yo crecí un poco En ese contexto Por otro lado Axel pues Trae su propio Paquete de datos Sobre los vampiros Ahorita lo vemos Hablamos de tu paquete De datos Es de suspenso Es de amor Es de terror Erotismo Es un poquito Muchas cosas Es una obra Básicamente Es una historia de amor Básicamente es una historia de amor Donde hay mucha violencia Donde hay mucho erotismo Donde hay muchos reclamos Donde hay un poquito de drama Es épica también Es épica O sea es una historia de amor Que atraviesa las fronteras del tiempo Y cuya tragedia Es que están destinados a amarse Y están destinados a destruirse A repetirse A repetir la misma historia Sí Y eso pasa Constantemente Casi no Así oye ¿Fue algo personal? ¿Alguna vivencia? Porque ahorita como que ya lo dejaste entrever No, mira Seguramente en mi subconsciente Habrá algo ahí que quisiera salir a flote Pero no Ya ves Conscientemente Maldita ¿Cómo te atreves a...? No, conscientemente es una historia Bueno Voy a decirlo Es una... Rescaté una historia que escribí a los 10 años Hice una novela que se llamaba Nessie Con 17 personajes aproximadamente Y era una obra completa Entonces cuando empezamos a hablar de esto De ser una obra de vampiros y demás Le di vueltas, ¿no? ¿Qué podemos escribir? ¿Qué podemos escribir? Y me acordé de esta otra historia Y dije Ah Justamente me acuerdo que en el kinder Escribí Una obra de teatro Y ahora la voy a montar ¿Por qué? Porque puedo Porque quiero Porque tengo Me da la gana Y tú eres vampira Y tú vas a ser vampira Exacto Así fue un poco Empiezo a hacer un ligero resumen Un acercamiento a la nueva versión Y yo le mando el primer tratamiento a Francesca Y fue cuando la enganché, de hecho Es que el asunto es que no le creí Que realmente lo íbamos a hacer, ¿no? Porque ya ves que en el medio Todo el mundo te dice Ay, vamos a tú y yo Sí, ándale Y pues que me cumple Es muy raro que te cumplan Claro En estos tiempos Entonces Por supuesto Oye, uno que me cumple De aquí me agarra Oye, ¿y por qué apostar por teatro en corto? ¿Qué hay de nuevo en teatro en corto? Que ya todos quieren hacer ahora teatro en corto Tú ya estuviste anteriormente Yo ya hice ¿Cuántas? Dos o tres ya Dos Dos temporadas en teatro en corto Y otro en microteatro Es un formato muy interesante Como actor Es una gran experiencia O sea, te pone en una dinámica muy fuerte Y aprendes muchísimo Por otro lado Ha resultado una gran plataforma O sea Va mucha gente a ver estos trabajos Se acerca a mucha gente Que en su vida ha habido al teatro Lo cual es maravilloso Generar nuevos espectadores Y claro Hay obras de todo tipo Cada quien tendrá sus preferencias Hacia el tipo de teatro que ve Pero sí siento que se ha ido perfilando a más ¿No? O sea, cada vez se pulen más Cada vez la exigencia es mayor De qué tipo de contenido Aceptan Antes era un poco más Así como lo que sea Pongan Y ahorita ya están más selectivos Porque ya vieron que Que la gente lo agradece mucho Lo bien hecho Se agradece ¿No? Sí, hubo una temporadita De teatro en corto Una que en personal Dije, güey ¿Cuál rescatas? Puede haber sido la mía No hubo una de ¿Te acuerdas la del sexo? Que vieron como un tape No, se hacen porno Aquí se hace porno Una cosa Pero una cosa que ¿Y esto qué es? Sí Y también Algo interesante de estos formatos Es que muchos Jóvenes directores O no tan jóvenes Jóvenes escritores Que a lo mejor No han tenido la vía La posibilidad de hacerlo De pronto tienen este espacio Y se atreven a hacerlo Y entonces, claro Como todos empiezas Pues echando a perder Pero van aprendiendo Pero ¿Sabes qué? Francesca también Pienso que es como Un semillero de talentos Sí Porque hay Los actores ya consagrados Que hay consagrados Ahí Sí, sí, sí Como los que van empezando Y los que ahí van a la mitad O los actores abandonados O los abandonados Que ya también hay Lo que también decía Francesca Que es una plataforma Exacto Porque te vuelve a poner vigente Sí Lanzas nueva gente Pero no era más eso Sino que luego van directores De otras obras O de cine Y dices Mira, yo no conocía A este niño ¿Qué estás haciendo? O no me acordaba de él Yo les digo Estoy haciendo El arcángel mi rey En la pastorela Claro que sí Es un formato muy agradecido Personalmente yo estuve En una temporada Que fue las La ocho Una obra que se llamaba Whisky, el cuerno de elefante Y en Peanutworks Y gracias a esa obra En la que estuve ahí Tuve unos llamaditos Por ahí en Señor Acero Y en el Señor de los Cielos Claro Nunca sabes por dónde Como autor Por dónde te No nada más Es la escuela Así que por dónde te ven Mucha gente Mucha gente criticaba eso De hacer teatro en corto Ay, pero por qué hay 15 minutos Yo hago teatro grande Yo soy un fregoso Sí, sobre todo productores Ay, no se gana ¿Qué van a ganar Con cinco personas En el público Y efectivamente No se gana No es de lana esto Pero sí es de entrenamiento Yo, por ejemplo En esta obra Pues es la primera vez Que dirijo En mi vida Es la primera vez Que produzco En mi vida Es la primera vez Que qué más hago Bueno, que escribo Que escribes Dramaturgia Te dio miedo Que produces Que le mueves a las luces Sigo muerta de miedo Y sigo muerta de miedo Del resultado Porque claro Pues están en juego Muchas cosas Pasajeras Al final de cuentas La gente también Olvida eso Pero el asunto es Yo tengo un nivel De exigencia Conmigo misma Muy alto Siempre En todo lo que hago Así soy yo conmigo A veces me equivoco O lo que sea Pero me exijo Y no No estoy haciendo menos Con esto Y en este caso En mi responsabilidad Está El trabajo de Axel De Adriana De Nico Y que el maravilloso Trabajo de Priscila De verdad Seamos capaces De estar Al gran nivel Que ella planteó Lo mismo Con la música De Eder O sea Todo es un equipo Y yo no quiero Que nada sea disonante ¿No? Entonces Obviamente Estamos trabajando Mucho, mucho, mucho Y esperamos Obviamente Lograrlo Pero A lo que voy Es que no estamos Confiados De Ay pues Qué padre Que vamos a hacer Esta temporada Y No, no Soy Francesca Guillén Y ya con eso La hice ¿No? Al contrario Peor Se me exijo Mucho Mucho No, no quiero Quiero que se lleve El espectador Una experiencia Muy particular Que entren a un espacio Que no sea un cuarto Para empezar Que se vayan Que se vayan Con una sonoridad Diferente Con un ritmo Diferente Con un lenguaje Teatral Diferente No sabremos Hasta ver Una obra muy diferente A todo lo que se ha Acostumbrado En Teatron Corto Y en estos formatos Pequeños De entrada Cuando nosotros Presentamos el proyecto A Lola y a Paco Que son Ahora si que los dueños De Teatron Corto Los jefes Al principio Fue así como Ay Es que esto está Muy diferente Pero bueno Lo leyeron Lo fueron Como asimilando Y dijeron Bueno va Estuvo digerible Y dijeron Oye ¿Qué sigue para ti Después de O alternando? Bueno Voy a estar en esto Estoy terminando De grabar un disco Que estoy haciendo Canta Muy bonito Canta 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 Bésame mucho Bésame Bésame Mucho Como si fuera Esta noche La última vez Bésame Bésame Mucho Que tengo miedo A perderte A perderte Después Ahora Tócame la cucaracha Tócame la cucaracha Y tú Francesca Qué bonito Canta Canta Qué bonito Canta Imagínatelo Con el sax De Leo Parina No 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 me provoques Yo es de noche Y ya llegué Y hasta me arranqué Un cuadrado Y el disco ¿Para qué lo traje? Como primer día sale Yo creo que va a estar saliendo Por ahí En febrero Final de febrero Para mi cumpleaños Sí Eres acuario Soy acuario Mira Me caso Ok Y pues nada Estamos Este Bueno ¿Qué género? Género Agarré varios temas De rock en español De los ochentas Noventas Y los versioné De la música electrónica Género LGBT De la A a la Z Oye Francesca Y tú Este look 3 Estás divina Estás divina ¿Qué pasó? Porque no a cualquiera Le quedan No exacto Pues mira Todo empezó Porque al inicio del año Ofelia Medina me invitó A una obra Que se llamó De tangos, cronopios Y autonautas Y la personaje Que me tocaba ser Es un personaje Que existió Y llevaba el pelo corto Entonces me hice uno Ahí medio fashion Luego ligué con otra obra Que se llamó Fosa Donde era un cadáver Y no podía estar tan fashion Entonces dije Fuera el flequito Si así ligas Yo mañana me arrapo Fíjate que luego Me di cuenta de eso Que a la gente Le sorprendió el cambio Y les gustó Te ves radiante Gracias Muy bien Pues es como Que sí Me siento cómoda Creo que fue lo primero Que te dije En cuanto te vi Excepto cuando me despierto No estoy tan cómoda Porque así se para Ya no es rulo Se veo Se para Horrible Es verdad Como loca Entonces me da pena Por eso estoy sola No, yo despierto No, no estoy sola Yo no estoy sola Yo despierto como las Las protagonistas De Televisa peinada Bien peinadita Yo así amanezco No sé Ay sí Yo sí Pues qué presumida Es que se pone pelucas Exacto No sé cualquier Peluca de amanecer Doña Evangelina Elizondo Exacto A mí me toca La de Ofelia Medina Exacto Bueno entonces ¿Esto cuánto tiempo Les queda A partir de dónde? Se estrena el 17 El 17 Pero estamos fondeando Bueno Les contamos esto Es una obra sin productor Es decir Producimos en el sentido de Resolvemos la situación Pero no No hay lana Que raro ¿no? Entonces Pero como no queríamos hacer Algo chafa tampoco Este Pues decidimos fondear El proyecto Ya alcanzamos la meta Ya llegamos al 100 De hecho estamos en 105% De nuestra meta Este Va súper bien Pero seguimos fondeando Porque nos sobraron días Afortunadamente Y porque no está Ahorita hicimos cuentas Y faltaron ahí unas cosas Y falta lana Porfa Sigue fondeando Sí fondeenle Desde 70 pesos Nos hacen el paro Y si son 70 Multitudinarios pesos Pues imagínense Con eso la libramos Pero la onda es que Le pierdan miedo Al botoncito Ok Y le piquen A Tóquenle ahí ¿Cuántos proyectos Hemos visto también aquí? De fondeadora Y todos se han hecho Es una gran plataforma Es una gran plataforma Pues Juan Solo Salió de fondeadora también Ah pues Ahí está La película de instinto Así es Carlos Aguilló Salió de teletón Yo salí de fondeadora Con su fondo Con su fondo Oye Francesca Te tenemos un regalo ¿Qué? Me gustan los regalos Esperemos que lo disfrute Gracias Y tenemos mi tazita Ay guau Mira Mira Que hermosura A mi taz ¿Cómo le enseñó? Ahí está Por ahí Por ahí está Qué padre Qué bueno que te gustó Está preciosa Mil gracias Todas las mañanas Sabes tu té Tu café Tu agüita Con nosotros Muchas gracias Es increíble Un placer No pues al contrario Nosotros les deseamos Todo el éxito En esta nueva temporada Axel tiene que regresar Por su taza Tú tienes que regresar Por su taza No pero él sí tiene las llaves Él sí ¿Ah sí? Es el fondo Son las llaves de mi casa Muchas gracias por venir a acompañarnos Les deseamos una muy feliz navidad Igualmente Vamos a estar ahí en el estreno Pasado mañana estrenan Exactamente Pasado mañana Pasado mañana En teatro en corto No Entre tres días En tres días Diecisiete dice ¿no? Quince, seis, siete Ah O sea Bueno yo ya escucha bolas Comprenderán que ahorita estamos montando O sea estamos ya Sí me imagino Acaba de terminar la temporada este domingo Así es Ayer Y ya desmontaron Y estamos en ese trajín Y ahorita nos vamos a ir a trabajar Pues corran, corran, corran Que nosotros también corremos Muchas gracias 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 A ustedes Muchas gracias A su taza A su taza Yo sí fui el ganón No te toques la picoracha No pero tú muy bien Vamos a corte Regresamos a KCiPink A mí me pidió un beso Yo con eso estoy bien A mi 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 A mi